Y como te amo yo Nos enviamos los dos Haciendo mi corazón Te quiero tanto Que no me acuerdo No me imagino Estar sin ti Desde aquel día En que me dijiste Que yo era todo Y tú pa' mí Acuérdate cuando nos conocimos en la playa Me volví loca y voy pa' donde quiera que tú vayas En este momento se llenó mi corazón Nos faltan las palabras pa' que hablemos de amor Acuérdate cuando nos conocimos en la playa Me volví loca y voy pa' donde quiera que tú vayas En este momento se llenó mi corazón Nos faltan las palabras pa' que hablemos de amor Es amar así Como te amo yo Es amar así Sintiendo el calor Es amar así Como te amo yo Es amar así Cuerpo y corazón Y en tu cerito Verde manzana Yo todos los días Quiero vivir Camina junto Te lo doy todo Si tú me sientes Como iba a ti Acuérdate cuando nos conocimos en la playa Me volví loca y voy pa' donde quiera que tú vayas En este momento se llenó mi corazón Nos faltan las palabras pa' que hablemos de amor Acuérdate cuando nos conocimos en la playa Me volví loca y voy pa' donde quiera que tú vayas En este momento se llenó mi corazón Nos faltan las palabras pa' que hablemos de amor Es amar así Como te amo yo Es amar así Sintiendo el calor Es amar así Como te amo yo Es amar así Cuerpo y corazón Cuerpo y corazón Sintiendo el calor Es amar así Como te amo yo Es amar así Cuerpo y corazón Cuerpo y corazón Como te amo yo 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 Gracias.